Muy bien, pues entonces vamos a estar en la parte 2, o sea, en la segunda pregunta del tema 8 de estadística. Estadística, pero no una estadística de estas complicadas, sino la superbásica de FBBASICA2 en su asignatura Ciencias Aplicadas. En la primera parte estuvimos viendo de dónde venía lo de la estadística y el nombre y qué tipos de variables había. Y ahí vimos que había cuantitativas y cualitativas, y dentro de las cualitativas había discretas y había continuas. En este primer o segundo vídeo, en este vídeo vamos a hablar de las de variables de tipo cualitativo. ¿Vale? Pues os acordáis que eran unas cualidades, algo que en principio no se puede medir con números, como en este caso, pues vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, en una clase vamos a decir cuál es el color de su pelo. Entonces, el color de su pelo, pues podemos decir que es castaño. El color de su pelo también podría ser, pues, a ver, moreno. También podría ser pelirrojo. Y podría ser, pues, por ejemplo, rubio. Podríamos encontrar otros más, pero en principio, pues, con estos yo creo que podríamos tener unos ejemplos. Con lo cual ya hemos visto cuatro cualidades, porque es cualitativo. Y contamos en la clase. ¿Vale? Pues, y decimos, bueno, una clase, vamos a decir, en un colegio. Para que sean más números. Entonces, imaginemos que tiene el pelo castaño, pues, 780 alumnos. Luego son pelirrojos, pues, 120. Rubios van a ser 240. Y morenos van a ser 60. Esto, pues, en realidad, pues, debería ser al revés, ¿no? Hay muchos menos pelirrojos, pero bueno, es un ejercicio. Y sumamos. Sumamos todo esto y nos da un total. Un total de alumnos en el colegio o en el instituto donde estemos contando. Los sumamos y nos da 1.200 alumnos. ¿Y por qué quiero saber el total? Porque es lo que vamos a empezar a trabajar. Esto, la cantidad de gente que hay en 1 este, en la columna 1, se llama frecuencia absoluta. Y se llama absoluta porque es contar tal cual. Me da igual que en el instituto haya 1.200 personas que esté hablando del lugar del instituto de la región de Murcia, por ejemplo, que son un millón de personas aproximadamente o más, o de los 56 millones de españoles. Al final, si yo he contado, son 780. Como podéis imaginar, no es lo mismo tener 780 personas en una cantidad de 1.200 que en una cantidad de 1 millón que en una cantidad de 56 millones. Por eso vamos a ver ahora lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje respecto al tamaño de la muestra. Y va a ser el tanto por ciento de la frecuencia. Tanto por ciento es cuando sale un número muy pequeño, pues cuando es 0,03, pues se dice que es un 3%. 0,8, pues se dice que es un 80%. Cuando es un número pequeño, se suele dar el porcentaje. Entonces es la frecuencia absoluta partido del tamaño de la muestra. Lo que aquí hemos llamado total. De este modo, pues de personas castañas, pues calculamos y nos daría 780 personas que tienen el pelo castaño partido de 1.200, que es el total. Y nos sale, pues, 0,65. Como hemos dicho que es un porcentaje, pues multiplicamos por 100 y nos da que el 65%, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí, el porcentaje o la frecuencia relativa. Aquí en el libro le damos porcentaje. Pues esto sería el 65% de los alumnos son castaños. Por esto es importante hablar de la relativa o de la absoluta. Porque cuando es la absoluta, ya hemos dicho que da igual que estemos hablando de un instituto, de una región, comunidad autónoma o de un país o del mundo. En cambio aquí ya, pues sí, nos dice la cantidad. 65% nos dice que más de la mitad de las personas de la clase son castañas. Si hacemos lo mismo con el resto, pues nos daría 10% son pelirrojos, 20% son rubios y 5% son morenos, que sería lo mismo. Sería 120 entre 1.200, 240 entre 1.200 y 60 entre 1.200. ¿De acuerdo? Esto sería la frecuencia relativa, la he llamado yo siempre, aquí le llaman porcentaje. Y podríamos hacer pues un círculo, los diagramas estos típicos, lo mejor es lo metes directamente en el Excel y te lo hace. Pero bueno, si esto lo representamos, pues tenemos, si un círculo tiene 360 grados, pues necesito saber los grados que ocupa cada uno de ellos. Y se puede hacer matemáticamente, aunque hoy día la verdad es que es un poco absurdo, porque bueno, ya he dicho que sale directamente con el Excel. Pero bueno, vamos a ver. Sería haciendo lo siguiente. Si el círculo son 360 grados, pues como os gusta tanto la regla de 360 grados es el 100% de la muestra. Ahora, pues si yo tengo, por ejemplo, aquí 65%, si el 100% de la muestra, si respecto al 100% tengo 65%, o sea 65%, pues entonces el 360, que sería el 100% del círculo, es X. Con lo cual saco que X sería 360 por 65 dividido entre 100. Y efectivamente, pues si lo calculo me da el número que es 234, que serían 234 grados. Si estos son 90, 180, 270, pues aproximadamente sería un sector, algo así, pues por aquí. Todo este trozo, todo este trozo sería el porcentaje de personas con el pelo castaño. Lo mismo haría, pues con el 10% este de los pedis rojos, y entonces me daría 36 grados. Que serían 36 y 34, da exactamente 270. Sí, pues si esto es 270 justo hasta aquí. Este trozo justo sería el de los ojos verdes. Digo el de los ojos verdes, el de los pelirrojos. Y luego, pues igual, con el 20%, pues me daría 72 grados. Sería, pues si estos son 90, una cosa así. Y el resto, pues serían 18, una cosa así. Pues aquí serían los morenos, y aquí serían los rubios. Y así se sacaría los dibujos. También podemos hacerlo de otra forma, que es, esto es lo que se llama un diagrama de sectores. Y otro que es muy común también, muy famoso, pues es el diagrama de barras. Que también se le pone otro nombre, que ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo, pero le suelen llamar de una forma. Bueno, entonces en este caso, pues yo cojo, entonces digo, a ver, si el total son 1200, pues el máximo, pues puedo ir haciéndolo, pues por ejemplo, puedo coger de cada cuadro que sean 100. Entonces sería, pues el, a ver, si tengo el máximo, hemos dicho que eran 780, pues entonces empiezo aquí en 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 y 0. De aquí hago el eje de acisas, aquí sería el de ordenadas. Y entonces digo, ¿con el pelo castaño? Bueno, pues cuánto sería, hemos dicho 780, con lo cual, pues cogemos, por ejemplo, dos cuadros de ancho, 780, pues estos son 800, 800, perdón, pues 780, un poquito menos de 800. Pues hasta aquí, esta sería la barra de los, del pelo castaño. Luego, pelirrojo, pues igual, cogemos aquí dos cuadros y dice, ¿cuántos tenía con el pelo rojo? 120, pues si estos son 100, pues un poquito más de 120 aquí, aquí. Entonces aquí, si queréis, también podemos poner el porcentaje que teníamos, 65% de marrón, digo, de castaños. De pelirrojo, pues era un 10%, luego 240 de rubios, pues cojo de aquí dos, 240. Y hemos dicho que eso era un 20%, a ver, este era 120, pues esto es 100, esto debería estar más abajo, y esto si es el doble, pues debería ser un poquito más arriba. El doble exactamente, este debería ser la mitad de este, más o menos. Y por último, los que son de pelo moreno, pues igual, si hemos dicho que es un, son 60, pues no llegaría al 1 de altura. A ver, es que aquí la raya se me ha quedado un poco, tal. Aquí no llegaría al, sería un poquito menos del medio cuadro. Y aquí sería, pues, el 5%. Y estos son los dos tipos de gráficos más utilizados, que sería, pues, el diagrama de sectores, que tradicionalmente, pues, nosotros les solemos llamar el quesito. Porque nos recuerda a, a lo que se utiliza en el Trivial Pursuit, y aquí el diagrama de barras, pues se pueden, este me he quedado sin tinta. Eh, se pueden colorear todos igual, cada uno de un tipo. ¿Vale? Y bueno, pues eso sería, en cuanto a los cualitativos, porque mucho, mucho trabajo así, con ellos, en principio, no, no se puede hacer. ¿No? Esto se suele hacer bonito, pero, repito, que vamos, es un poco absurdo hacerlo así, porque lo pones en Excel, y te lo dibujo al solito en un momento, como tantas cosas en la vida. Pero es que en este caso, está mucho mejor. A ver si encuentro otro color así. Porque esto, pues, por muy bonito que lo ponga yo, más de bonito te lo va a decir el Excel, o la hoja de cálculo de Google, o el Calc del LibreOffice. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias por venir a esta segunda parte, y sed muy felices.